80 casas para los damnificados del terremoto del pasado 16 de abril fueron entregadas a través de la Alcaldía de Manta, siendo obtenidas gracias a la labor solidaria de la Embajada de Chile en Ecuador, la Cámara de Comercio Ecuatoriana Chilena y el Colegio Alemán Humboldt, con el apoyo de otros benefactores. Yo les agradezco mucho a las personas que nos han dado esto. El punto es que hagan hogar, que ahí hagan familia, que ahí construyan su vida, que ahí pasen sus sentimientos, sus emociones, que ahí disfruten las cosas buenas y que disfruten las cosas malas. Ahí van a ver crecer a los niños. Con el respaldo de muchas personas, podemos ayudar alrededor de un centenar de familias. 69 de las 80 casas entregadas están asentadas en Ceibo Renacer. Las demás fueron construidas en terrenos propios de los damnificados en distintos sectores del cantón. Construimos esperanza para más familias. Alcaldía de Manta.